Piensalo, tu y yo cara a cara Veanlo ustedes, ya vi una torta, dice pastelazo verdad? Que clase del desastre bro, moco de gorila Eso es Hey people como estan? Soy Rael Star y es momento de un video que los hará explotar El día de hoy les tengo un video super especial, porque como veran tengo en la mano estos dardos Producción me propuso un reto, un reto, producción me propuso un reto de globos bro Va a estar haciendo el globos challenge con darditos Que significa esto Rael? Que tengo aqui atrás 12 globos de colores, tengo dardos y tengo que explotar 8 de ellos como mínimo Dicho por producción, hay unos que van a ser buenos y unos que van a ser malos Pero conociendo a producción, la mayoria van a ser muy malos bro, tengo miedo Y ahora si brodercitos suscribanse y activen esa campanita para acceder a esta gran familia Y vamos a comenzar Cayeron El primero lo lanzo sin ver Nelly, soy buenisimo Se me olvido decirles, soy un crack en los dardos Vamos a ver, porque estoy tan emocionado Deberia tener mas mi miedo Ay que es esto, mamá que es esto Producción ayuda Momento piercing Como que momento piercing? Ok, ya que tu eres fan de los piercings, toma Tienes que ponerte unos piercings de estos, agarra Nooo ¿Cuántos? ¿Uno solo verdad? Nooo Yo siempre he querido un solo piercing, yo no quiero mas de uno No importa, aquí te vas a poner 3 o 4 ¿Como que 3 o 4? Y te vas a poner 2 rondas por lo menos ¿Como que 2 rondas? Dale ¿Puedo elegir el color por lo menos? Si Ok, me gusta el verde Es más, saben que aquí aceptamos todos los colores Así que voy a agarrar uno de cada uno A ver, es en la cara no? Si claro, obvio Es que si no me lo iba a poner en la pierna Nooo En los peces, en el pelo A ver, en el, en el, en el Esto es incomodísimo El otro uno ¿Aquí? No, ahí no, ahí no vale Eso en el, eso en el, eso en el lente Los lentes son fuertes de mi Mira aquí, mira aquí Ay nooo Ay muy bien Aaaaah Esto duele Por 2 rondas, 2 Ya va, no, no, no puedo hablar Vamos por la otra oreja mejor Aaaaah ¿Pero por qué? Todo para poder hablar Ok, 1 anaranjado Perfecto Te vas a poner el cuarto Si claro, uno más, dije que todos los colores Perfecto Uuuu Que pasa? Que pasa? Nonononononononono Yo te ayudo No, tranquilo No, no, no Ya! Dieron 4 Dieron 3 o 4 Agarré en 4 Trae en 4 En la lengua, uno en la lengua Si, ¿Cómo me quedaron? Por una ronda Por una ronda en la lengua No, uno en la lengua dijo Uno en la lengua Uno en la lengua Uno solo, no más Abre la lengua No, no, no Eso duele muchísimo Todos los retos son así Porque esto es doloroso Por la segunda ronda Esto lo soporto por ustedes, porque esto es muy doloroso Vamos, 1, 2 y... Le pasó por al lado, lo rozó Vamos de nuevo ¡Toma morado! A ver, a ver, veanlo ustedes Siento que no me puedo mover bien con esto en la cara ¿Qué dice ahí? Piénsalo, tú y yo, cara a cara ¿Le tengo que dar un beso a un pescado? No ¿Le tengo que dar un beso a un pescado? Cara a cara, espera ¿Qué estás trayendo? ¿Qué estás trayendo? ¡Qué miedo! Dale, lléveme, lléveme Hola ¡Hola! Cara a cara, ok ¡Huele a pescado! Dale, cara a cara, ok, cara a cara Pégate ¿Qué? Pega la cara ¿Por qué me estás pegando con un pescado? Pega la cara ¡Me estás pegando en mi casa con un pescado! ¡Ya, ya, ya! ¿Cuántas son? No mames, qué asco ¿De verdad que tengo que seguir explotando estos? ¿Ocho? Ocho, van dos ¿Pero hay cosas buenas aquí o no? Bro, estoy sufri... Me cachetearon con un pescado Bueno, hay uno que tiene 500 dólares ¿Cuántos explotan, chicas? Toma Toma No le doy ningún culo, ahora soy malísimo Vamos de nuevo Como veibolista Toma Y cayó ¿Por qué me emociono? ¿Por qué me emociono? ¡Claro, 500 dólares! Vean ustedes, ya vi una torta Dice pastelazo, ¿verdad? Dice pastelazo No lo puedo creer Tráiganme el pastelazo, por favor ¿Me puedo quitar la lente? Y las pinzas ya también, no me las ensucien Ay, es cierto Dos rondas Ya terminaron, sí Ay, qué bien es el sitio eso, brother Wow, qué grande sentimiento tiene que tener la ropa Miren qué bonita es una pastilla Vamos a ver Ay, no ¿En qué parte de la cara lo quieres? ¿En esta o en esta? Haberme dejado elegir, no sé, supongo Esta pastel está buenísimo, este Bueno Está rico Seguimos, vamos, energía ¿Tienes que seguir así? Claro La gente usa gelatina Es gel para el cabello Tú usas Torta de pastilla Uh, fancy and sexy Ok, vamos a seguir Yo quiero esos 500 dólares Ah, te emociono, ¿no? Los 500 dólares Claro, claro, qué pastel que nada Esto no fue nada, ¿vale? Yo quiero ir por el amarillo allá Ese amarillo se ve sentador ¡Toma! ¿Por qué puntería? Ah, ¿tú viste eso? ¿Tú viste eso? Dijiste el amarillo y el amarillo Ajá, donde pongo el ojo pongo la bala Ahora falta ver qué tiene el amarillo Disparo y tiene un ají ¿Qué significa esto? Un shot Yo no soporto la... ¿Tiene agüita, agüita? Agüita también No, un shot Un shot de tequila Yo me meto un shot de tequila No, de ají Ay, no puedo creer Tú solo, hazlo tú solo Como un hombre valiente, vamos ¿Pero cuánto me has hecho? Así, un trago Ya Si no te manda el verdugo, vamos No, 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 el verdugo no Mira lo que pasó con el verdugo y la torta Que vea que cae, vamos Ay, que suspenso no sale Rico Otro, porque ese fue muy chiquito, ese fue muy chiquitico La torta picante no sabe bien Te falta más Por los verdadercitos, vamos Ajá, eso Me pueden traer agua Los 500 dólares Los 500 dólares 500 dólares 500 dólares ¿Ustedes un macho pecho? Un macho pecho peludo, wey Ay, que horrible es esto, bro A los que comen picante los admiro Toma, bro, lípiate Ay, Leila, no sabes cuánto te amo en este momento Los ojos, los ojos, que me están costando hasta ver Ahora sí te puedo poner tus lentes otra vez, dale Claro, si tengo la puntería esa que tengo Sin los lentes, imagínense con los lentes De locos, 500 dólares Que llevamos 5 Faltan 3 Espero que estén esos 3 Si no están esos 3 Me vamos a listar Que super F Por cuál voy mamá, dime un color El azul El azul Vamos por el azul Uf, casi Otro Toma Wow, pero tú tienes una puntería, niño Me puse los lentes, chica Y de paso no sé qué es el azul, bebé No me acuerdo, yo lo hice pero no me acuerdo Ay no, vi un dibujo de un volcán ¿Qué significa el volcán? El volcán, refrescate con lava ¿Cómo que refrescate con lava, brother? ¿Pero qué está sucediendo aquí? Ay no, ya lo vi Ay Ya entendí lo de refrescate con un volcán ¿Cómo se hace esto? Bueno, échale tus menticos Ajá Y te lo tomas, tienes que tomar Bebé vaca Ajo, ajo, ajo Escúchame, yo sé cómo hacerlo Lo he hecho en TikTok Si no me siguen en TikTok, síganme en este momento El TikTok les va a aparecer aquí en pantalla, bro No se lo eches encima, no se lo eches encima Si no me va a explotar la boca ¿Por qué? Y por aquí no se lo eches Y por aquí no se lo eches Vamos, 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 vamos Toma, toma, refrescate, está frita y todo Dale Dale Me quieren matar Es broma, es durísimo Pero bueno, se hace calor ¿Qué te pasa? Eso no era parte de entrada ¡No! ¡No! La idea era que te refrescarás bien ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué frío! Vamos por los $500 Vamos de verdad $500 ahí Me siento engañado ¿Dónde te faltan? Me faltan dos Vamos a ayudarte con uno ¿Me vas a ayudar con uno, en serio? Dale el que tú quieras, no te va a ayudar, nada Nivel de maldad, cuatro mil El rosado me gusta Ahí está Ajá Mirenme, brothercitos, mirenme Qué clase es el desastre, bro Moco de gorila Eso es, no lo puedo creer Me encanta El moco de gorila, lo llamamos moco de gorila Mael, ¿estás preparado? Hay que dejarlo que se ponga espesito Aquí está el slime, parece jugo más bien de limón Ay, brother ¿Dónde lo quieres? Voy a pensar que me están dando un Kid's Choice Award de Nickelodeon eso ¿Dónde lo quieres, papá? Arriba, arriba, dale Poquito a poco ¿Cómo que un poquito? Esto es una tortura china Poco a poco, poco a poco Me entró en la boca, no mames, qué asco Qué bueno Me entró en la boca, sabe horrible Salta, salta como los elaves de Minecraft Leila, tú andas risa y risa, ¿verdad? Brothercitos, si este video llega a 100.000 likes Hago el mismo reto con Leila Ya que Denle muchos likes allá abajito Dale, ría Bro, el slime sabe horrible Ahora si no te despeina el copete Te voy a dar un dato bueno Ahí queda un globo de 10 dólares Uno de 200 dólares Y uno de 500 dólares Y también queda uno que es doble O sea, si ese te sale, vuelves a tirar Si te sale ese Ya va, ya va, ya va, ya va Me estás diciendo que si le doy el comodín Y le doy a los 500 dólares Me gano mil dólares Exactamente Y después repetir Te salvaste porque ya salió el pescado Ya salió todo lo demás Porque si no, eso también hubiese sido doble Mira, por aquí tenemos un vecinito por ahí asomado por un huequito Bien, aló, policía Mira, 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 mira Por un huequito, mira, mira, mira Hola Ábrele ¿Quieres ver el desastre? Ok, me salvé, digamos Porque ha salido muchas cosas malas No me ha salido ni una buena A ver qué me toca O sea, casi me caigo con el moco de gorila Si me toca algo malo ahorita ya es mucha mala suerte Porque es mi último lanzamiento Hay tres cosas buenas Dos malas y un comodín Vamos a contar Uno, dos y Uno, dos y No quería, no quería No lo veas tú, ponlo en cámara Y el vecinito lo va a leer El vecino, léelo, vecino ¿Qué dice? Arriba las manos ¿Cómo que arriba las manos? ¿Cómo que arriba las manos? ¡Son globos! ¡No lo puedo creer! Que me salieron puras cosas malas Producción le pidió a mi vecino que trajeran refuerzos ¿Qué cosa? Que no me salió nada bueno, brothercito O sea, ahí, en eso hay A ver, cálculo matemático, 710 dólares Y si multiplicamos por dos hay 1.420 dólares Y no me gané ni un dólar Ahí en cualquier momento entran un montón de mitos a través de esa puerta ¿A dónde es? Ay, no lo puedo creer Ajá, Leila, estamos listos ¿Cómo te sientes viendo estos preparativos? Esto parece una película de terror Mira, mira, mira ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rael! 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 ¡Rael, manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Nuevecitos! Nos vemos la próxima vez En otro video explosivo ¡Ajá! ¡Corran! 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 ¡Ajá! ¡Nuevecitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!